Batalla difícil de ganar para la Bolsa de Londres. El operador del parque británico en su pretensión de adquirir, mediante una oferta amistosa, a su homólogo canadiense TMX, dueño de las bolsas de Toronto y Montreal, se enfrenta a una contraopa encabezada por el grupo Maple, que incluye bancos y fondos de pensiones. Maple ofrece 3.600 millones de dólares canadienses, 400 millones más que su rival el London Stock Exchange.